Música Allá en Hermiltepec, cerquititas de Lubianos Fue donde nació Javier, cruzadías mis paisanos Al que hoy dedico mi canto, pues lo tiene bien ganado Aún era un jovencito, cuando se fue al otro lado Con un montón de ilusiones, dejó a sus padres y hermanos Ahora lo miran contento, de la vida disfrutando Tiene a su lado a su esposa, ella es Edith Quiroz Y sus hijos adorados, que quiere de corazón María Junior y Corjito, son su grande bendición Saludos para su tío Timo y toda la familia Díaz Y la familia Quiroz, hasta el estado de Virginia Y este es el de los corridos guaches Luis y su progreso de tierra caliente Siempre lo ven trabajando Su padre solo enseñó No presume de riquezas Es honrado y trabajador Respeta a quien lo respeta Y ayuda al que lo ayudó Siempre firme y derecho Buscó un futuro mejor Tu familia es lo primero Lo dice de corazón Soy un gallo mexicano Que en este país luchó No dice ropa de marca Pero siempre anda al cien En bailes y jaripeos Se la disfruta muy bien Rodeado de su familia Y sus amigos también TENSE STREET 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 худ喜欢 INTRO FUI tying love el